Cuánto me gustan tus ojos linda morena y tu negro pelo Eres tan linda y graciosa que hasta pareces ángel del cielo No me escondas tu mirada con solo verme me haces caricia Así como tu platicas voy a la gloria con tu sonrisa Que bonita te ves ¿O será que te quiero? Que bonita te ves Aunque estés enojada Hoy siempre serás Una flor perfumada Que bonita te ves Que bonita te ves Mi prenda amada Cuánto me gusta tu modo Linda morena Dios es testigo Tengo una casita blanca donde yo sueño vivir contigo Que bonita te ves Que bonita te ves Que bonita te ves Aunque estés enojada Hoy siempre serás Hoy siempre serás Que bonita te ves Te vale De nada Gracias por ver el video